Al menos 7 de cada 10 oaxaqueños se sienten inseguros, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2017 que realiza el Inegi. En esta última medición de seguridad pública, estados que han sido señalados con una presencia fuerte de crimen organizado como Sinaloa, Veracruz y Tamaulipas tuvieron menos víctimas de delitos que Oaxaca, por cada 100.000 habitantes con 19.609, 16.918 y 19.428 respectivamente. Los oaxaqueños ya no se sienten seguros incluso dentro de sus propios hogares. Desgraciadamente todos pues hay cambios y cambios, pero no vemos nosotros el bienestar, dijeran, en nuestras comunidades, en nuestras colonias, llama a uno, es tardado, detienen al que no la debe y pues son inconformidades que hay, no con uno sino todos los vecinos. En cuanto al número de delitos por cada 100.000 habitantes, esta encuesta del Inegi reflejó que en Oaxaca se registraron 27.897 durante el año pasado, 11.8 puntos porcentuales o más que en el 2015. La encuesta 2017 reportó que el delito que se cometió con más frecuencia en Oaxaca fue la extorsión. A nivel nacional los lugares más inseguros son en primer lugar el cajero automático, le siguen los bancos, el transporte público, la calle, la carretera, mercados, parque, centro comercial, automóvil, trabajo y casa. Yo creo que la seguridad ha ido en incremento, hace unos días vimos un asesinato a plena luz del día en el centro histórico donde pues apareció, no hay seguridad, creo que el secretario está más enfocado en otros temas, temas maritales, en otros temas de redes sociales que en temas que realmente lo ocupan, que es la seguridad en el Estado. Cabe resaltar que en todo el país, en apenas 3 de cada 100 ilícitos, las autoridades ministeriales actúan contra los presuntos responsables, es decir, 93% de los delitos no fueron denunciados por los mexicanos, esto debido a la poca confianza que los propios ciudadanos tienen en sus autoridades. Sin embargo, es importante recordar que delito que no es denunciado no existe.